hola en este vídeo vamos a hablar sobre la definición de infraestructura de red y seguridad mi nombre es Hernán Garrido trabajo en el departamento de comunicaciones en el área de explotación en una empresa de seguridad académicamente tengo certificaciones en Microsoft como la MTA Network Fundamentals Windows Server y dispositivos móviles en Cisco posee la certificación CMNA de Cisco Meraki y la CCNT y CCNA para hablar un poco de los servicios y las infraestructuras de red y seguridad tenemos que entender que internet es la gran red de redes son todos los dispositivos conectados entre sí utilizando protocolos TCP y IP se le llama la World Wide Web soporta infraestructura Imeric y soporta conectividad peer-to-peer actualmente se le llama que estamos en internet 2.0 esta genera una mejor experiencia de usuario para el intercambio de hipertextos vídeos e imágenes también existe un término que tenemos que tener claro que es la extranet y a poco a pocas palabras es la parte LAN de las organizaciones o de las pequeñas y medianas redes la extranet es similar a la intranet pero son el acceso desde la parte externa de internet hacia la red LAN esta viene dada por túneles IPsec, RDP, conexiones remotas o túneles IPsec un poco el esquema para afiar los conocimientos sería esta parte interna sería la parte de LAN esto sería la extranet el acceso de los usuarios con autenticación a la parte interna y este sería la parte de internet o la en este caso podemos verla como una zona más del FIWO la VPN es una red privada virtual lo que hace es encriptar las comunicaciones de un punto a otro y comunicar dos redes locales un poco este es el esquema como vendría si queremos acceder a un servidor que está de la detrás de la red LAN y desde una red remota podemos crear mediante un túnel encriptado con ciertos parámetros de seguridad una capa de transporte tunelizado y securizado para conectar esas dos redes remotas los firewalls actualmente existen firewalls de nueva generación lo que hacen es filtrar a nivel de protocolo y de capacidad del modelo OSI se utilizan normalmente en las empresas fabricantes como Palo Alto, Fortinet y Cisco ASA es lo que te hacen aislar la red interna y darle cierta seguridad que está ya que está de cara a internet tienen ahora muchas opciones disponibles de configuración como NAT y de túneles IPC VPN y el filtrado normal y reglas de acceso para filtrar el tráfico de un sitio a otro los proxys los caching proxys son servidores que se pueden tener dedicados a ser de memoria caché ya que esto si una página o un sitio fuera de la empresa o la compañía es visitado constantemente estos servidores sirven de alojamiento temporal para que el tráfico no tenga que ir al destino original sino que te guarda en caché toda esa información para que sea consultado y no saturar el ancho de banda de las comunicaciones estos dos conceptos IDS y IPS son muy vistos en seguridad ya que el IDS en la instrucción detection system se basa en detectar actividades maliciosas en la red mediante escaneo de puertos o escaneo de vulnerabilidades de ataques de dos y está constantemente monitoreando el tráfico para ver algún tipo de vulnerabilidad y IPS es la prevención de este tipo de cosas mediante políticas de configuración y se puede remover o agregar políticas de seguridad a toda la red para evitar este tipo de ataques maliciosos esto normalmente viene dado por el departamento de seguridad de las empresas que mantienen estas políticas actualizadas la red perimetral bueno no es eso es la que hace de cara a internet el firewall la que lo que hace básicamente es dividir las zonas ya sea por por cada una de las interfaces e internamente lo que hace es crear se hacen es crear reglas de configuración y de permitir o de negar el tráfico de un sitio a otro ya sea de la zona de mz hacia la red interna o sea de la red interna hacia internet y de internet hacia la de mz o a la zona interna este sería un esquema lógico de cómo sería una red core en la parte de core son los equipos de mayor prestación y mayor procesamiento y velocidad ya que son los encargados de hacer la multiplexación de paquetes a alta velocidad luego está la parte de distribución que tiene que estar también alta en disponibilidad y la parte de acceso que es donde van conectados los dispositivos finales en la parte izquierda donde pone one es donde normalmente se conecta por mpls o red privada hacia otras branch o oficinas o departamentos de campus y la parte derecha donde pone internet donde está la parte perimetral con todos los firewalls de de frontend de cara a internet hasta aquí este vídeo de redes fundamentales mta de microsoft espero que les haya gustado si quieren aprender más sobre redes fundamentales en microsoft presionar el botón para acceder al curso de open webinar